Hoy en Mundo Cristiano La Cámara de Diputados de Chile aprueba un proyecto de ley para facilitar el cambio de nombre e identidad sexual, pero deja muchas interrogantes. Primero es un mal proyecto porque atenta contra la naturaleza del ser humano. Aquí se quiere llevar a ley algo subjetivo. En Costa Rica, líderes de fe se unieron en oración para aclamar por el proceso electoral. Piden por un gobernante temeroso de Dios. Miles marcharon en defensa de la vida en Washington, D.C. Bienvenido, gracias por estar en Sintonía de Mundo Cristiano. Les saluda Beatriz Gómez. La Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley que promete hacer más sencillo el cambio de nombre e identidad sexual, impulsado por la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, quedan muchas interrogantes alrededor del texto, tanto de partidarios como de detractores. Israel Vilches con la información desde Valparaíso. En una sesión compleja, la Cámara de Diputados en Chile aprobó el proyecto de ley que protege y reconoce el derecho a la identidad de género. Aunque la moción ingresó hace cuatro años, el proyecto, que busca hacer más expedito el cambio legal en la identidad de género de una persona, recibió en el último mes del gobierno de Bachelet suma urgencia. El texto define como transexual a una persona cuya percepción interna de género difiere del nombre y sexo que aparecen en su certificado de nacimiento. Esto sin considerar las características biológicas masculinas o femeninas que alguien tiene y otorga el derecho al cambio en los registros oficiales. Aunque los partidarios de la iniciativa celebran que esta ley avance rápido, los opositores critican que Bachelet haya puesto presión para aprobarla justo antes del receso legislativo y exigen mayor reflexión sobre sus alcances antes de la votación final. Alejandra explica por qué, para el colectivo que ella representa, esta ley es importante. Es porque nosotros requerimos un cambio de nombre y somos mayores de edad para decidir nuestro cambio de nombre o como nosotros queramos ser, en realidad. Por eso es importante que sea administrativo, que no tengamos que pasar por un tribunal y por un juez que diga si quiero, si yo apruebo que se le dé el nombre o no lo apruebo. Entonces también es engorroso porque tenés que estar siempre con un abogado que te esté cobrando mucho dinero. Sin embargo, en el Congreso la discusión se centró en varios puntos conflictivos que introdujo el gobierno en la redacción de esta ley. Por ejemplo, ¿cuál será el procedimiento que deberá seguir una persona transexual si tiene un vínculo matrimonial vigente? En especial discrepancias en cómo se aplicaría esta ley a los adolescentes menores de edad entre 14 y 18 años. Y finalmente discordancias en la manera que el derecho a la identidad de género choca con las garantías consagradas en la Constitución como la libertad de expresión o el derecho a la educación. No es normal que una persona no ame su cuerpo y no esté conforme con su cuerpo. Entonces, nosotros sabemos que Dios nos enseña que podemos amar nuestro cuerpo, que podemos hallar nuestra identidad en él y podemos ser restaurados conforme al sexo con el cual nosotros nacimos. No vamos a poder decirle, sabes que tú quizá eres transgénero, pero tú puedes volver a tu identidad, tú puedes amar la identidad con la que tú naciste. Pese a las múltiples incongruencias del texto, con 69 votos a favor y 35 en contra, el proyecto fue aprobado dejando abiertas un sinnúmero de interrogantes. El mismo cuerpo del proyecto de ley establece que toda persona tendrá derecho al cambio de sexo registral. Hoy día no vamos a dar ningún tipo de juicio taxativo porque esto sigue en proceso. Que así como quedó aprobado el proyecto el día de hoy, pueden considerarse ciertas diferencias entre artículos que lleven a interpretaciones distintas. Y por eso yo entiendo que haya cierta confusión en esto. Es posible interpretar que tal como quedó aprobado el proyecto de ley el día de hoy, toda persona, independientemente de su edad, puede acceder a un procedimiento administrativo para el cambio de sexo registral. Ahora, esto pudiera llegar a una mixta, como lo hemos dicho siempre, y si eso fuese el escenario, probablemente quede para el gobierno que viene. Muy bien. Uno de los parlamentarios que lideró la oposición al proyecto fue el diputado independiente José Antonio Kast, que durante la discusión recibió tanto aplausos como rechiflas desde las tribunas, donde los ánimos estaban enardecidos. La tensión terminó con el desalojo del hemiciclo al final de la votación. Primero es un mal proyecto porque atenta contra la naturaleza del ser humano. Aquí se quiere llevar a ley algo subjetivo. La parte biológica es algo objetivo. Y si yo digo, miren, yo me siento mujer, es algo subjetivo. Esta ley es muy grave porque los menores de edad van evolucionando en su desarrollo. Y hay menores que tienen problemas de disforia. Pero solo el 15% de los menores que sufren de la disforia o que tienen disforia perseveran en eso. Yo no puedo, aunque yo sea el representante legal de mis hijos, imponerle una carga a un niño que eventualmente no quiere ir por ese camino y después ya de 18 años es imposible que se retrotraiga a la situación inicial. Contactamos al vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Rolando Jiménez, pero éste canceló la entrevista a último momento al saber que era una nota para Mundo Cristiano, aludiendo muy molesto que no hablaba con medios ni periodistas evangélicos. Su actitud contrasta con la de Juan Enrique Pí, vocero de Fundación Iguales, para quien es importante continuar con el diálogo tolerante y respetuoso. Lo que nosotros esperamos es que el gobierno entrante tenga el respeto por los procesos legislativos que están avanzados y que ya están casi culminando, como es en este caso el proyecto de ley de identidad de género. Esperamos que no se entorpezca la discusión y que por lo tanto en el espacio democrático y pluralista, que es el Congreso Nacional, pueda continuar la discusión de este importante proyecto y no se entrampe. Con esto el proyecto pasa a tercer trámite constitucional, donde va a tener que ser discutido entre diputados y senadores en una nueva legislatura y con un nuevo gobierno. Desde el Congreso de Valparaíso, informa para Mundo Cristiano, Israel Vilches. Líderes de la Iglesia Evangélica y de la Iglesia Católica se reunieron para elevar alabanzas y oraciones de cara a las reñidas elecciones presidenciales de Costa Rica. Los creyentes clamaron a una sola voz por un futuro presidente temeroso de Dios y defensor de los principios bíblicos, en contraposición a una agenda liberal propuesta por el gobierno actual. Veamos. En los últimos meses, Costa Rica, un país conservador, se ha visto bajo presión debido a una agenda liberal que pretenden introducir grupos LGBTI y pro-aborto. Por ejemplo, el fallo que emitió la Corte Interamericana a favor de la comunidad gay, sugiriendo la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo y el reconocimiento de ciertos derechos como la adopción de niños. Además, la impartición de guías sexuales en los centros educativos públicos del país, que incluye temas como la ideología de género. Evitar la aprobación de estos proyectos liberales fue lo que motivó a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica a realizar una jornada de oración. Bueno, nosotros decidimos invitar a la Iglesia Católica a un tiempo de oración y hacer un manifiesto juntos. La Iglesia Católica muy amablemente concedió el poder de trabajar juntos, por una sencilla razón, es un asunto de valores. Los líderes cristianos hicieron entrega a los candidatos presidenciales presentes en el evento, un manifiesto donde les dejaron en claro su posición sobre el valor de la vida humana, la familia, la paz, la justicia y las elecciones. Bueno, ahí tomamos fundamentalmente aquellas ideas que consideramos son aspectos que estamos de verdad nosotros anhelando para nuestro país y que está en la profundidad del corazón de toda persona. Todos anhelamos la paz, todos anhelamos la justicia. También, viendo objetivamente lo que es el plan de Dios en torno al matrimonio y la familia, no podemos de ninguna manera apartarnos de lo que el Señor nos pide y por ello hemos manifestado a los candidatos, a la presidencia y candidatos a los distintos poderes, sobre todo el poder legislativo también, de que como pueblo creyente han de tomar en cuenta lo que el pueblo anhela, lo que el pueblo desea, en orden a lo que es el matrimonio, en lo que es la familia, lo que es la vida. De los 13 candidatos presidenciales, solo cuatro asistieron a la actividad. El aspirante Mario Redondo se sintió a gusto en el evento. Fundamental, fundamental que los cristianos, evangélicos y católicos nos unamos en este país. Es un momento clave en la historia de Costa Rica. Es momento de unirnos a defender los más altos valores de nuestro país, de nuestras creencias, en momentos en que la vida, en que la familia, en que muchísimas cosas que creemos fundamental para la guía y fundamento de este país se ven amenazadas incluso por organismos internacionales. Es crucial que evangélicos y católicos nos unamos para tratar de salvaguardar que Costa Rica no sea llevada o dirigida por un camino que no le conviene a Costa Rica. El candidato presidencial, Antonio Álvarez de Santi, también considera importante la realización de este tiempo de oración. Me parece que demuestra la unión y la unidad de la familia cristiana en Costa Rica y además demuestra la enorme preocupación que han desatado los temas como la ideología de género, los procesos que ha desarrollado este gobierno en materia de educación sexual en las escuelas y en los colegios y también lo que han sido algunas definiciones que han pretendido establecer el aborto en el país. Entonces, sin duda, es un hecho importantísimo y un hecho histórico ver a las dos entidades en una actividad juntos. De aprobarse el matrimonio gay, ¿cómo se prepara la iglesia para evitar posibles demandas contra sacerdotes, empresarios y notarios cristianos que rechacen ofrecer sus servicios a parejas del mismo sexo? Yo creo que también corresponderá a la ciudadanía apoyar en el momento que sea oportuno a los diputados para que se promulgue una ley que favorezca la objeción de conciencia. Si alguien sea, por ejemplo, abogado o ese caso que usted manifestaba, no desea responder a esas exigencias, por ley también se debe proteger la libertad que la persona tiene para responder o no responder a un determinado pedido que se le haga. Si aquello que se le está pidiendo va contra sus principios, va contra su conciencia. El candidato presidencial, Juan Diego Castro, reprocha a la actual administración, Solir Rivera, la apertura de la agenda liberal en el país. Es tan complicado, Dios nos hizo con libre albedrío y si no seríamos como muy aburridos, pero eso tiene que resolverse conversando y tomando decisiones. Yo no le puedo imponer a nadie que haga algo, pero la minoría tampoco me puede imponer a mí que se haga otra cosa. Me parece que el país ha sido muy golpeado por este gobierno, no solo en lo económico, no solo con la corrupción y con la complicidad de los partidos añejos, sino también nos han dado un golpe en el alma. Y ha sido esto que hizo este gobierno con el silencio de los partidos tradicionales. Además del manifiesto pro vida y pro familia, la actividad contó con tiempos de alabanza y adoración a Dios. Los asistentes aprovecharon para pedir a Dios que tome el control y sane su país. Informo para Mundo Cristiano, Estefany Sánchez, San José, Costa Rica. Luego de este reporte hacemos nuestra primera pausa. Quédese en sintonía. Miles marcharon en defensa de la vida en Washington, D.C. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale clic y luego me gusta. Y desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Dos días a la semana nos conectamos contigo para darte las noticias más actuales de la Contecer Cristiano. Donde la tecnología nos permite llevarte las noticias de forma rápida, ágil y oportuna. Únete a nosotros cada lunes y viernes a las 2 de la tarde, hora centroamericana. Con nuestro equipo de colaboradores que mantendremos informado a través de las redes sociales. Un segmento donde tú también formas parte con tus comentarios en vivo. Mundo Cristiano Live Seguimos con más de Mundo Cristiano. Este es un rápido recorrido por otros temas. En Estados Unidos, miles de personas llenaron las calles de Washington DC durante la Marcha por la Vida. Este evento es la manifestación pro vida más grande del mundo. El presidente, Donald Trump, se dirigió a la multitud a través de un video transmitido en vivo desde la Casa Blanca. Cientos de miles de estadounidenses participaron en la marcha para promover la dignidad de la vida humana y oponerse al aborto. En Israel, durante su visita a la nación judía, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, recorrió los sitios más venerados de Jerusalén, el Museo del Holocausto y el Muro de los Lamentos, donde además realizó oraciones. Reiteró el plan de la Casa Blanca de trasladar la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén a finales del próximo año. Usted puede encontrar más noticias sobre la Iglesia Cristiana alrededor del mundo en nuestro sitio web. Vaya a www.mundocristiano.tv En un momento regresamos con más información. Al volver Conversamos con el protagonista del filme titulado El Corazón del Hombre. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el detrás de cámaras de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba mundocristiano.tv En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. ¡Donde quiera que estés! Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Y reportajes especiales. Aquí puedes volver a ver nuestro programa Mundo Cristiano Live. Y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete. Porque aquí también te contamos el resto de la historia. Se aproxima el estreno de la película El Corazón del Hombre en los cines latinoamericanos. Esta cinta es un recuento cinematográfico de la parábola del hijo pródigo entrelazada con impactantes testimonios de la vida real sobre las luchas internas acerca del deseo sexual y el quebrantamiento personal. Según dice la sinopsis del filme. Nuestra compañera Stephanie Sánchez de Mundo Cristiano Live se encuentra con Arturo Allen, director de Canción Films y el actor principal de la cinta Justin Torrens. Adelante, Stephanie. Gracias, Beatriz. Es un placer, Justin, Arturo, que estén con nosotros acá. El placer es nuestro. Gracias. ¿Cómo nació El Corazón del Hombre, Arturo? Bueno, los cineastas del Corazón del Hombre comenzaron haciendo una película, un documental que fue muy famoso en los Estados Unidos. Se llama Rape for Profit y es un documental que tiene que ver con la trata de personas. Cuando ellos comenzaron a hacer este documental, de hecho, recibió muy buena crítica. Incluso personas de Hollywood, como la esposa de Will Smith, se involucró y financió económicamente el proyecto para que se difundiera y tuvo un impacto extraordinario. Ellos comienzan a trabajar, ¿verdad?, en otro proyecto y en el proceso se dan cuenta de que, bueno, uno de los que estaba involucrado se dio cuenta de sus luchas internas con la pornografía y decidió ser honesto con el resto del equipo. Dijo, yo no puedo estar haciendo este trabajo y al mismo tiempo estar haciendo esto. Sentía que estaba viviendo una doble vida. Claro. Esa apertura que él tiene con el resto del equipo los lleva a todos a que hagan lo mismo. Y en todo este equipo de cineastas se da esta nueva relación de apertura, de honestidad, que es la que los lleva a trabajar, a cambiar el giro de lo que iba a ser una segunda parte de un documental sobre la tráfica de personas y se enfoca en un documental que tiene que ver con el corazón del hombre. Y así es como surge este documental, ¿no? El hecho, el verlo, a mí me ha impactado muchísimo en lo personal, el ver la relación que hay entre los cineastas y con Justin, por ejemplo, que él es el actor de la película, ver la honestidad, la integridad con la que trabajan ha sido realmente espectacular. Es impresionante, la verdad que sí. Y bueno, Justin, ¿cómo fue dramatizar un tema tan sensible, además de que usted no podía hablar? ¿Y qué retos se enfrentó? ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentaste a hacer un rol en el que no podías hablar? Y fue tan dramático. Sí, fue un desafío. Fue un gran reto. A veces los actores tenemos líneas que nos ayudan a contar la historia. En este caso yo no tenía diálogos. Y entonces me tomó mucha preparación y también el interiorizar lo que estaba viviendo el hijo pródigo para poder realizar lo más de lo que hago normalmente. Pensando en experiencias similares a las del hijo pródigo que yo he vivido o que algunas otras personas han tenido. Así que para que el trabajo, la actuación se diera muy natural. Y también nos basamos mucho en la physicalidad o escenas de luchas y todo esto. Así que también nos basamos mucho en band-aids. Así que, y parte también del apoyo que tuvimos fueron escenas muy, este, de acción, peleas y todo, así que utilizamos muchas curitas o band-aids. Bueno, muy interesante. Y bueno, ¿cuál escena de la película le impactó más? ¿Cuál fue tu escena favorita que provocó más pensamiento en ti? Creo que la escena dentro de la caja, cuando el padre trae el violín, cuando viene a rescatar al prodigal y experiencing el relief de ¡Ah, estoy seguro! Creo que la escena cuando estoy en la cueva, que llega el padre a rescatarlo y le trae el violín, esa escena, ese momento de sentirse uno descansado. Y esa escena todavía me afecta mucho cuando la veo en el film. Y es una escena que todavía me toca mucho, me mueve mucho cuando la veo en la pantalla. Y bueno, ¿será que ustedes podrán invitar al público de Mundo Cristiano para que puedan ver esta película y nos cuenten las fechas de estreno también? Claro que sí. ¿Pueden invitar a la gente a ver el film? Sí, absolutamente. Muchas gracias por su interés en el corazón de la gente. Espero que vayas a verlo, porque realmente creo que va a impactarte a ti en formas profundas y cambiar tu vida. Gracias por el interés que tienen en ver esta película y queremos invitarlos a que vengan, la vean, porque creemos que les va a tocar su vida y su corazón. Y bueno, la película se estrena a partir del 26 de enero en salas en Latinoamérica. Pueden consultar la página www.elcorazondelhombre.com y pueden ver las fechas para cada país, en donde van a ser los estrenos, los cines y todo. Y no se la pierdan, es realmente una película muy diferente a lo que, bueno, como canción film se hemos manejado y que estamos seguros que va a bendecir tu vida y te va a tocar. Ya saben, no se lo pierdan. Muchísimas gracias, Justin. Gracias. Arturo, un placer como siempre. Gracias a ti, Estefania. Y bueno, quédese con nosotros en Mundo Cristiano que ya regresamos con más información. Al volver. Un importante sitio para los cristianos de Irak está en ruinas, pero algunos mantienen la fe de que recuperará su esplendor luego de haber estado bajo el dominio de ISIS. Espero que Mosul algún día sea como antes. Ese es mi sueño. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba. Mensajes inspiradores. Mensajes inspiradores. Noticias de la Iglesia alrededor del mundo. Continuamos con más de Mundo Cristiano. La ciudad de Mosul, en Irak, está en ruinas. Este importante sitio para los cristianos en Medio Oriente recibió el mayor impacto de la lucha contra ISIS. Pero como reporta Chris Mitchell, aunque la reconstrucción es una tarea difícil, algunos mantienen la esperanza de que recupere su esplendor. CBN News, escoltado por la Policía Nacional de Irak, fue al área más afectada por la lucha contra ISIS. Esta parte de Mosul sigue como zona militarizada, plagada por artillería, artefactos explosivos y cuerpos. Estoy parado en el centro de Mosul y realmente es un panorama apocalíptico. Donde sea que uno ve se observa devastación y destrucción, es un poco misterioso por estar tan callado. Además me hizo pensar en cómo una ciudad europea debió verse después de las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Alrededor se puede notar que tomará no meses, sino años, para restaurar Mosul a lo que una vez fue. Estuvimos a unos metros de donde el líder de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, declaró su califato en el verano de 2014. Ahora, a tres años de ese sueño, solo quedan ruinas. Sus luchadores han muerto o se han ido. Lo que vemos aquí, esta devastación que vemos a nuestro alrededor, es el precio dado para destruir el más vil de los proyectos declarados en esta ciudad, en junio de 2014, al hacerse llamar Estado Islámico. Este es el costo, este es el precio. La destrucción fue necesaria para volver esa realidad de vuelta a solo una idea. El río Tigris divide Mosul. Las fuerzas de la coalición bombardearon muchos de los puentes que unen el este y el oeste. El este de Mosul aún muestra señales de vida, y el oeste recibió el mayor impacto. Un informe dice que más de 9000 civiles murieron en la batalla por librar a Mosul de ISIS y dejó una ciudad en ruinas al intentar salvarla. Observamos en esta iglesia cercana un símbolo claro de lo que ISIS quiso destruir. Solo en Mosul, ISIS destruyó decenas de iglesias y edificios cristianos en algún momento. 10,000 familias de creyentes llamaban a Mosul su hogar. Ahora solo unos cuantos permanecen. Estoy donde era el centro de la iglesia Santa Catalina. Aquí detrás había un convento para monjas dominicas. ISIS usó esto como su centro de operaciones, el cual fue destruido por un ataque aéreo estadounidense. Después de que ISIS tomó el control de Mosul, usaron este lugar como su sede. Aquí traían las posesiones de la gente y todos los vehículos. Lo usaron como una fábrica de armas y bombas. No puedo ocultar mis sentimientos, mi tristeza sobre eso, porque lo comparo a cómo era antes y cómo es ahora. No hablo de edificios, sino del acto de las hermanas dominicas. Yohana dice que las hermanas dominicas eran sal y luz en Mosul. Este convento para todos los cristianos en Mosul es de gran importancia porque la gente conoce a las hermanas dominicas. Establecieron muchas escuelas en Mosul y toda la gente que ahora tiene una buena posición en Irak se graduaron de estas escuelas, especialmente en Mosul. Por eso las hermanas tenían una buena reputación en Mosul. Su organización humanitaria trajo comida y alivió a las musulmanes sunitas cuando la ciudad fue abierta. Estuvimos aquí cuando bombardearon la torre Hadba. El mismo día distribuyeron alimentos para familias y nos preguntaron, ¿te amenazamos? Nosotros matamos a cristianos y ahora ustedes nos ayudan. No lo entendíamos. El doctor John de CSI estaba con nosotros y les dijo, así es el cristianismo, aman a sus enemigos y ustedes no son sus enemigos. Ustedes, como los cristianos, son víctimas de ISIS. Por eso vinieron a ayudar. Aunque la mayoría de Mosul está en ruinas, Yohana espera un mejor futuro. Espero que Mosul algún día sea como antes. Ese es mi sueño. Chris Mitchell, CBN News, Mosul, Irak. Que Dios le dé la semana y que Dios le dé la semana. Gracias por ver el video.